I'm really hungry, I'm really hungry, estoy realmente hambriento, normalmente en español no se diría exactamente así, se diría algo como tengo mucha hambre, tengo hambre de verdad o algo así, pero en inglés I'm really hungry, I'm really hungry, repeat, I'm really hungry, I'm really hungry, para decir no tengo, no estoy, para decir no estoy hambriento, no estoy, decimos I'm not, I'm not ¿Cómo sería no tengo hambre, no tengo hambre, para el vídeo? I'm not hungry, I'm not hungry, ¿cómo sería no estoy realmente hambriento, no tengo mucha hambre, para el vídeo? I'm not really hungry, I'm not really hungry, dos palabras nuevas Thirsty, scared, thirsty con sed, sediento y scared con miedo Claro, en castellano se diría tener sed y tener miedo y en inglés es estoy o sediento o con miedo o lo que sea Entonces, thirsty, scared, thirsty, scared, repite Thirsty, thirsty, scared, scared, ¿cómo sería tengo sed para el vídeo? I'm thirsty, I'm thirsty Como sería tengo mucho miedo o estoy realmente con miedo, para el vídeo I'm really scared, I'm really scared Y para el programa completo de ProEnglish, visita proenglish.es